Bien, entonces, esta diapositiva la alcanzaron a ver, ¿cierto? Sí, pero sí en el fluido frío con el caliente. Ya, entonces voy a dibujar, bueno, ya está dibujado. La ley de conservación de la materia la alcancé a cerrar, ¿cierto? Sí. Ya, bien, entonces la ley de conservación de energía dice que si ustedes tienen en un sistema cerrado, en un sistema aislado en realidad, si ustedes tienen en contacto un fluido frío con un fluido caliente, lo que va a pasar es que estos dos fluidos van a tender a un equilibrio térmico. Y lo que va a pasar es que el fluido caliente le va a transferir energía en forma de calor al fluido frío y este fluido frío la va a absorber. Y entonces el calor cedido va a ser igual en módulo absoluto al calor absorbido. Sí, esa es la ley de conservación de la energía. Y la ley de conservación de la cantidad de movimiento tiene que ver un poco con lo que les decía hace un rato, que cuando ustedes tienen un choque de moléculas, la cantidad de momentum que había inicialmente tiene que ser igual a la cantidad de momentum que hay después del choque. ¿Sí? O después de un cierto instante. Bien, esto es, insisto, la ley de conservación de cantidad de movimiento es un poco más difícil de estudiar. Pero ustedes van a tener todo un curso de procesos, de fenómenos de transporte. Entonces, los procesos de transporte son aquellos en que se transfiere energía, masa y momentum. Y por la tendencia natural de cualquier sistema a buscar el equilibrio, que es lo que yo les decía, por eso se producen estos procesos de transporte, lo cual puede ser realzado por la acción de fuerzas externas, por ejemplo, con una agitación. ¿Ya? Las fuerzas impulsoras, que es lo que hace que estos procesos ocurran, se denominan en ingeniería como gradientes. Cuando yo quiero transferir energía, va a haber un gradiente de temperatura. Cuando yo quiero transferir masa, va a haber un gradiente de masa. Y cuando yo quiero transferir momentum, va a haber un gradiente de velocidad. Bien, y aquí un poco más. En la ingeniería química, los fenómenos de transferencia de masa se refieren al movimiento de moléculas o de corriente de fluido causada por una fuerza impulsora, ¿cierto? Y, por ejemplo, pueden deberse difusión, que es debida solo a la concentración, a gradientes de concentración. Y ustedes tienen aquí un colorante, ya que es lo mismo que sucede con el azúcar, por ejemplo. Ustedes ponen un colorante en un vaso con agua, que sea soluble en agua claramente, y lo que ustedes van a observar es que este colorante se va a empezar a disolver en el agua y en el fondo va a empezar a colorear todo el agua, en este caso de color rojo. Y este proceso ustedes lo podrían acelerar revolviendo con una cuchara, por ejemplo. Y eso va a hacer que se mejore el contacto entre las moléculas de colorante y las moléculas de agua y esto quede de manera homogénea, rosado, más rápido. Y eso es súper importante porque nosotros, en ingeniería química, queremos que nuestros procesos ocurran a escala real. Ya ustedes saben, por ejemplo, que el carbón se transforma en diamante en un tiempo infinito. Ya claramente en tiempos reales no lo vamos a conseguir, por más que yo quiera. ¿Sigo conectada, cierto? Sí, profe. Ya, es que estoy viendo cosas raras en mi computador, por eso les pregunto. Cualquier cosa, traten de avisar. Bien, eso es el proceso de difusión. También puede ser que haya un proceso de convección, es decir, es un proceso de transferencia de masa que se debe a fuerzas externas, ya sea natural o forzada. Por ejemplo, aquí tienen el aire. El aire que ustedes observan en el día a día, ustedes se van a encontrar que con la altura van a tener un aire más frío y mientras más en la superficie del suelo este aire ustedes lo van a encontrar más caliente. ¿Qué va a pasar con esto? Que por diferencia de densidad, este aire que está más en la superficie del suelo va a tender a subir, ya, y va a tender a ocupar el espacio que ocupan moléculas frías de este mismo aire en las que van a tender a bajar. Y por eso se genera un efecto de movimiento, ya, de masas de aire. Y a esto se le llama convección natural. Y yo puedo generar en un laboratorio, por ejemplo, una convección forzada al hacer girar esta paleta o lo que yo les decía, una cuchara al interior de un vaso. De esa forma yo realizo una convección forzada que es lo que hace que el proceso se acelere. ¿Se entiende? Sí. Súper. Y otra forma de transferencia de masa puede ser la migración que ya se debe a un gradiente de potencial eléctrico, pero eso no lo vamos a estudiar, por lo menos dentro del curso de transferencia de masa, no creo. Bien. Otros fenómenos de transferencia son los fenómenos de transferencia de calor. Creo que me perdí. ¿Ven esa lámina? ¿De transferencia de calor? Sí. Bien. La transferencia de calor, entonces, es un fenómeno de transferencia de energía calórica de un cuerpo a otro. Y esto para nosotros en Ingeniería Química es muy importante porque hacemos uso de ella principalmente en el estudio de intercambiadores de calor. Una forma, un mecanismo de transmisión de calor es la conducción, que es la transferencia de energía entre partículas que están adyacentes dentro de un material. ¿Ya? Que sería en este caso, por ejemplo, si yo quiero calentar este fierro y lo pongo en contacto con fuego, a través de esta barra de hierro va a haber una transferencia de calor por conducción, que es a través de moléculas que están una al lado de la otra. Ya tiene que haber un contacto. Luego van a tener ustedes un proceso de convección, por ejemplo, si ustedes ponen las manos cerca del fuego, no tocando el fuego, por el movimiento de estas moléculas de aire, ustedes se van a poder calentar, pero también hay un efecto de radiación que tiene que ver con la alta temperatura que tiene esta fuente calórica que es fuego, y esa es una emisión de ondas electromagnéticas. ¿Ya? ¿Se entiende un poco la diferencia? Conducción, convección, radiación, son las tres formas de transferencia de calor. Un hecho importante es que, si ustedes se fijan, la conducción necesita una materialidad para poder llevarse a cabo también la convección, pero la radiación se puede transportar incluso en el vacío. ¿Ya? Y la convección puede ser tanto natural que se da en este caso solamente por el movimiento de estas moléculas más calientes y más frías. Las calientes tienden a subir, las frías tienden a bajar, y entonces se produce un movimiento del fluido, ya sea un líquido o un gas, y puede ser forzada si es que yo lo obligo a moverse con algún equipo, con una cuchara, con un ventilador, con algún equipo que genere este movimiento del fluido. ¿Se entiende? Sí. Súper. Y finalmente vamos a tener esta transferencia de momentum, que yo les digo que para mí en lo personal es la más difícil de explicar, y está asociada a la cantidad de masa que tiene un objeto y a la velocidad con que se mueve y es transferible, y tienen estas típicas pelotitas que uno, esta pelotita, uno se la lleva y la suelta, ¿cierto? Y va a chocar con estas pelotitas y estas se van a tender a mover y después va a haber un vaivén, ¿cierto? Hasta que se acabe la cantidad de movimiento que tengan estas pelotitas. ¿Sí? Algunos ejemplos de cómo la transferencia de momentum está involucrada en operaciones unitarias, por ejemplo, en un sedimentador, que es muy utilizado en las plantas de tratamiento de agua. Entonces, los sólidos, ustedes, si se fijan aquí hay una especie de agitador, ¿cierto? Y después ustedes lo pueden dejar de hacer funcionar y van a observar que por gravedad estas partículas van a adquirir una cierta velocidad o producto de este cese de la agitación, estas partículas que venían con una cierta velocidad van a tender a transformarla y por acción de la gravedad van a tender a caer, ¿ya? También está esta decaptación secundaria donde, por ejemplo, el fluido que ustedes quieren separar se alimenta por el centro y sale acá hacia el equipo y las partículas más pesadas van a tender a decantar, a caer, mientras que el agua limpia o aquello que no tenga sólidos va a tender a subir. Y con eso ustedes van a poder tener un agua clarificada, por ejemplo. Cuando uno estudia la decantación hay todo un estudio de la velocidad de la partícula, del tamaño de la partícula, su densidad, porque si una partícula es más densa que otra va a caer más, una partícula más densa que una partícula menos densa. Y en fin, ustedes pueden estudiar de esta forma la velocidad con la que se lleva a cabo el proceso y por ende el tamaño que ustedes necesitan para este equipo. Esto es más que nada pensando en las velocidades de sedimentación. Eso es más o menos, aquí gobierna la transferencia de momentum y se estudia mediante velocidades de sedimentación que van a tener involucradas la fricción, la fuerza de gravedad y la densidad de las partículas. Y ya para terminar esta parte más teórica, algunas operaciones unitarias que ustedes tienen que tener presentes, por lo menos de oído, son operaciones donde el proceso de transferencia de masa controla la operación, está la destilación, la absorción, la extracción, que puede ser una extracción por solvente o una extracción sólido-líquido, que sería una lixiviación. La absorción, que es distinta de la absorción, recuerdenlo, esta tenía que ver con dos fluidos y este tiene que ver con un fluido y un sólido, y está el intercambio iónico que se ocupa, por ejemplo, para en estas enosmosis inversa. Operaciones unitarias donde el proceso de transferencia de calor controla la operación, el aislamiento térmico, calefacción o refrigeración de fluidos, evaporación y condensación. Por otro lado, tienen operaciones donde ambos fenómenos de transferencia de calor y masa están involucrados, que sería el acondicionamiento de gases, la cristalización, el secado y la liofilización. ¿Ustedes saben lo que es la liofilización? ¿Ustedes han visto el café liofilizado? No. ¿No han escuchado hablar del café liofilizado? El café liofilizado, si ustedes, búsquenlo. Si ustedes encuentran, si ustedes miran el café liofilizado y lo comparan con el café que se tomaba, este café instantáneo, las partículas son muy distintas. En el café instantáneo ustedes tienen un polvito muy fino, en cambio en el proceso de liofilización se generan unas moléculas un poco más grandes, que claro, después se disuelven, pero no es este polvito que uno observa en el café instantáneo. Y es que el proceso de liofilización tiene un proceso de congelamiento, de congelación entre medio, que es muy distinto al proceso de cristalización, donde disminuyendo la... A ver, en el proceso de cristalización ustedes hacen disminuir la temperatura y se empiezan a generar los cristales, y dependiendo de las condiciones de presión y temperatura, ustedes tienen unos ciertos criterios. Pero la liofilización incluye procesos de... procesos de congelación al vacío, por ejemplo. En este momento, yo no soy experta en liofilización, pero hay unas ciertas diferencias. Pero ustedes las pueden observar en lo que yo les decía del café instantáneo y el café liofilizado, y además, por ejemplo, ustedes tienen levadura liofilizada. ¿Cuáles son las gracias o por qué es importante saber de liofilización? Porque la liofilización, dado su proceso, ayuda a conservar mejor las propiedades de ciertos alimentos, por ejemplo. Y de ciertos medicamentos. ¿Ya? De hecho, había una tarea ahora, que no la vamos a poder hacer, que tenía que ver con que cada uno de los grupos pudiera estudiar cada una de estas operaciones unitarias para que, en el fondo, y las presentara al curso para que las conociéramos. Lamentablemente, yo no sé si vamos a alcanzar como tarea, al menos. Y habrá que dejarlo para el curso de balances de materia. ¿Ya? Pero me importa que ustedes puedan, de esta clase, saber lo que es una operación unitaria, y que estas operaciones unitarias tienen distintos principios de operación, donde hay transferencia de masa, transferencia de calor, o transferencia de calor y masa, y eso hace que yo pueda estudiarlas y generar ecuaciones que me permitan dimensionar, determinar el tamaño del equipo para tratar una cierta materia prima, o para yo obtener una cierta cantidad de producto. ¿Se entiende? Sí, profesor. Bien, y existen otras operaciones unitarias donde gobierna el proceso, la transferencia de momentum, que es, por ejemplo, circulación de fluidos por el interior de conducciones, que es donde ahí tenemos el uso de bombas, por ejemplo, la fluidización, la filtración, sedimentación, flotación y centrifugación, donde ahí yo lo que hago es inyectarle cierto movimiento, en cuanto el equipo tiene un cierto movimiento o moviliza el fluido de una cierta forma para que se puedan separar, por ejemplo, en la filtración ustedes puedan separar un sólido o un líquido, igual que en la centrifugación. Ahí ustedes están haciendo que el fluido se mueva, o la mezcla se mueva para poder separar un sólido o un líquido. Y también existen otras operaciones unitarias complementarias que pueden ser, por ejemplo, cambios físicos de la materia, como la molienda y la trituración, el tamizado que me sirve para separar moléculas de distinto tamaño o sólidos de distinto tamaño y mezclado de sólidos, que en vez de separar yo los quiero combinar. Ya estoy pensando, por ejemplo, en la construcción. No sé si lo ocupamos mucho en ingeniería química, pero esto puede ser pensando en la construcción, cuando ustedes mezclan el ripio con arena y cemento para generar esta mezcla de cemento. Para la fabricación de pegamentos que vienen en polvo, se utiliza ese sistema. Maravilloso. Por ejemplo, Volcafix y todo eso. Maravilloso. Yo sabía que tú me ibas a apoyar con tus conocimientos que has adquirido en la industria misma. Bien. Y eso es lo que tenía preparado para hoy día. Yo no sé si quedan dudas. ¿Usted dijo que esta operación unitaria, tanto de Momentum como de los otros que se molinan el nombre, tienen un cierto cálculo? Sí. ¿Esos tienen cierta fórmula? ¿Esos no nos van a ocupar por el momento, sino ya más adelante? Exacto. Esa, de hecho, ustedes tienen un curso de operaciones de transferencia de masa. Tienen un curso de operaciones de transferencia de calor. Entonces, claramente, en este curso que es súper introductorio, no alcanzamos a ver eso. Pero es importante que ustedes desde ya sepan que existen estos nombres de estas operaciones unitarias. Quizás en la próxima clase podamos ver algunas y mostrarles a ustedes qué es lo que se hace en cada una de estas operaciones. Ahí vamos a ver cómo nos da el tiempo. ¿Ya? Pero no. ¿Ecuaciones en este momento? No. No, no podemos. Ustedes, de hecho, van a empezar con un curso de fenómenos de transporte donde van a ver estas leyes fundamentales, como la ley de conservación de la energía, la ley de conservación de masa, la ley de conservación de cantidad de movimiento, que es la segunda ley de Newton, las van a ver en este curso de fenómenos de transporte. Así que no creen ansias. Esto es el curso de introducción en la industria química. Es justamente para que ustedes vayan empezando a conocer la jerga de la ingeniería química. ¿Ya? Eso. Y si hasta aquí ya van entendiendo la jerga, por favor recuerden transferencia de masa, de calor y de momentum y traten de hacer su listado, si así lo quieren, de estas distintas operaciones unitarias, porque esas son las que vamos a ir estudiando cuando vayamos entrando en la carrera. Y por ahora yo necesito que también sepan qué es lo que se hace en algunas, porque están involucradas en los procesos que ustedes mismos han elegido para estudiar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo van con sus proyectos? ¿Han buscado algo atrasados? Ya. Yo les voy a pedir entonces que empiecen a buscar y empiecen a encontrar el paso a paso del proceso, cosa que ustedes puedan identificar, cuáles son las operaciones unitarias que se ven involucradas en el proceso. ¿Sí? Profesora, ¿tiene que tener alguna extensión en el proceso? ¿Tiene que cumplir alguna cantidad de bloques, algún requerimiento? En realidad, por ejemplo, no sé si voy a responder tu pregunta, pero voy a ir a un ejemplo. En el proceso de tratamiento de aguas residuales o el proceso de potabilización, hay etapas donde se recolecta el agua que viene del río, ¿cierto? Para poder potabilizarla. Probablemente, todas esas etapas de recolección no me sean a mí, o para explicar el proceso, no todas están dentro de la planta. Entonces, ojalá sea como una planta donde el primer paso es el desarenado o la criba, donde sacan como los animales muertos, colchones, refrigeradores, hasta que sale agua limpia para distribución. No sé si con eso me explico. Ah, ok. O sea, se refiere al proceso enfocado en sí a lo que nosotros vamos a describir. Claro, el proceso que ustedes pueden llevar a cabo en una planta. Y si el proceso es muy largo, entonces ustedes pueden tener, pueden concentrarse en una sola parte del proceso. Pensando, por ejemplo, en la producción de papel. En la producción de papel que yo les mostraba, primero está el astillado y la materia prima y bla, bla, bla. Y por lo general, esas partes se ven en un aserradero y nosotros, en la industria del papel, para cuando nosotros queremos producir el papel propiamente tal, utilizamos como materia prima ya papel en sí y hacemos una pulpa de manera mecánica. Y entonces, ese proceso de papel, empecemos a explicarlo desde la pulpa hasta que pasa por las máquinas papeleras. No es necesario hablar de el árbol y que corto el árbol y que le saco la lignina, qué sé yo, esa parte es como, como mucho. Ya, por lo general, en las industrias papeleras partimos desde, se parte desde una pulpa inicial, desde celulosa. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Súper. Súper. La próxima clase vamos a hablar un poco sobre materia prima y algunas etapas más o menos estándar que se pueden llevar a cabo desde la materia prima hasta la obtención de un producto de manera como estándar. ¿Les parece? Sí, profe. Ya, a mí me parece que con eso ya estamos. Son las dos y media, quedan 20 minutos de clase, pero yo entiendo que cuando estamos en pandemia, las clases debieran ser un poco más cortas. y yo prefiero no llenarlos de más contenidos porque hoy día vimos hartos contenidos distintos que hay que masticar bastante. ¿Sí? Sí, profe. Bien, dejemos la clase hasta aquí entonces, la próxima semana es interludio y nos volvemos a encontrar entonces el 12 de julio, día en que tienen que entregar su tarea 1, ¿ya? Y nos vemos en clases por Zoom. ¿Va a subir esta clase, cierto? ¿A RECO? Ya la subí a RECO. La PPT ya la subí y terminando la clase voy a subir los videos a YouTube y les voy a dejar el link en RECO también. Gracias, profe. Súper. Ya, que tengan un buen fin de semana. Ojalá puedan descansar en el interludio y nos vemos el 12 de julio. Muchas gracias. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.